Dime, tú quieres que yo te vaya a buscar, que te den todo lo que te puedan dar, que tire mi cuarto pa' arriba, que lo darte todo en bebida, mentira manito, usted no me va a cambiar, tranquila manito, usted no me va a cambiar. Ha sido dale a play, después te compré la primera bebida, después te compré la segunda, me siento un paquete, trajiste una amiga, oye, tú eres una vagabunda, te compré la primera bebida, después te compré la segunda, me siento un paquete, trajiste una amiga, oye, tú eres una vagabunda, manita, no me va a cambiar. Un aplauso. ¡Epa! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches como cada sábado a su Tribunal Urbano TV Radio Show, hoy con Francis Lachama y Marlin Alcántara. Gracias por tenerme otra vez. Gracias, gracias, gracias por la invitación, de verdad que sí, para mí es un inmenso placer compartir esta linda noche aquí totalmente en vivo con la gente del Tribunal Urbano TV. Y gracias a todos nuestros suscriptores, nuestros videntes, gracias por el apoyo y síganos escuchando y viendo. Como diría Marlin, síganos, cometen y leen like. ¡Suscribe! 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 Señores, lamentablemente esta ha sido una semana trágica, catastrófica, concerniente a nuestro país hermano y vecino, Haití. Bueno, recuerdo, ya hace unos 11 años atrás que pasó algo muy trágico, un sismo que dejó muchas víctimas, muertos, hambrunia, miseria, destrucción masiva, en un país que lamentablemente se sitúa en uno de los más pobres de lo que es el continente americano. Estamos hablando de Haití, la República de Haití. Lamentable. Para mí, en mi opinión, es muy doloroso. Realmente tenemos que ser un poco humanitarios lo que Haití está pasando. Pero desde mi punto de vista y mi opinión personal, pienso que ese país en general o las personas que habitan en ese país deben buscar más de Dios. ¿Por qué? Porque es un país que está lleno de pobreza, no tienen control de ellos mismos, ¿ok? Está para mí desafortunadamente desgraciado, lamentablemente hay que decirlo y suena fuerte esa palabra que estoy diciendo, pero desde mi punto de vista es la realidad. No sé qué opinas tú. O sea, hay tantos países que también están hundiendo la pobreza. Muchísimo. Sí, pero la pobreza es una cosa. Coincidencia, pero ¿qué coincidencia que le pasen tantas cosas a este país vecino? Y algunas veces nos categorizan que somos discriminando, estamos siendo racistas, que no lo queremos. ¿Sabes qué? A veces yo me río cuando dicen, o no, que los dominicanos son racistas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en Haití ni siquiera hay un aeropuerto internacional. Cuando un haitiano va a salir del país, tiene que ir a República Dominicana y salir por República Dominicana. Increíble que un país no tenga ese propio aeropuerto. Si le va a llegar ayuda a ese país, tiene que entrar por República Dominicana. Yo me pregunto el por qué. No entiendo, porque si ellos son un país, bueno, digamos en Santiago hay un aeropuerto, y es un pedacito. Siendo más chiquito. En Punta Cala hay un aeropuerto. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? No saben invertir. El manejo del país nunca ha caído en buenas manos. Miren lo que pasó con los presidentes. No, ese era un buen presidente. Ese era un buen presidente. Bueno, mucha gente no lo quería. Y fíjate, no, era un buen presidente, pero fue asesinado por su misma gente que está dentro de Haití. Sí, pero si tú lo haces. Pero según lo que yo veía, decían que no les gustaba el pueblo. No, 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 lo que pasa, no le gustaba al pueblo, no. No le gustaba a la masa rica. A la masa rica. ¿Entiendes? Porque lamentablemente yo conozco personas que son ricas en Haití, que van todos los días desde Puerto Príncipe a la UAS en la capital, con un chofer. Y pagan en dólares. Porque ni siquiera hay una universidad tampoco. No, ellos sí hay, pero como la UAS ninguna. Ellos tienen universidades. ¿Entiendes? Ellos tienen universidades. Pero es la UAS. Vuelvo y retomo el tema. ¿Qué piensan ustedes dos? Aparte de que somos humanos, obviamente, de lo que le está sucediendo a Haití. Eso no quiere decir, ni me vengan a decir en el live o en el vivo, que uno no es humanitario o que somos racistas. No. En mi caso, que llevo las dos nacionalidades, venezolana-dominicana, viví muchos años en Santo Domingo, conozco a Haití, viajé a Haití, pienso que son personas que tienen que buscar más de Dios. Eso no me lo saca nadie de mi cabeza. Yo nunca he ido a Haití. Tú puedes hablar como propiedad, porque ya has ido y eso, pero ya se sabe lo que ellos siempre hacen, que la brujería, la santería. Las violaciones en contra de niños y niñas tan pequeñas que son ángeles, que no se pueden ni defender. No, no, eso con los niños a mí me llega a ver. Mira, yo recuerdo cuando yo era militar en 2005, siempre que tú vas a hacer el entrenamiento, al final, hace un bivaque, que es como un recorrido fronterizo. A nosotros nos tocó Palimón de Jimarín. Esos tipos eran tan psicópatas que ellos estudiaban 16 árboles para sacar 3 sacos de carbón. ¡Wow! Nosotros íbamos a estudiar hornos de carbón. Que por eso es que no tienen árboles, no tienen nada, no tienen selva, no tienen forestación, no tienen nada. Es porque ellos nos miran hacia el futuro. Yo simplemente miran el día a día, el comer hoy, ¿entiendes? Y así ha sido. No sé cómo puede sobrevivir una persona o una nación viviendo el día a día. Es una nación, porque no es una persona, es una nación. Eso es que se están viendo en estas posiciones ahora. Aparte de las cosas naturales, porque obviamente nadie tiene control sobre eso. Esa naturaleza, esas son cosas de Dios. Y precisamente Haití. Ahí es que va lo que tú dices, las cosas de creer en Dios. Y precisamente Haití, ¿qué tú opinas de eso? Que sea precisamente ese país. Mira, eso está raro y complicado, porque también la otra vez, cuando pasó el otro sismo, había algo con Haití. Y fue por allí que comenzó. Sí, vino un huracán, vino esto, vino aquello, después vino un temblor, destruyó la forma de entrada de dinero, que eran los risores que había en la costa de allí. Muy bello, los risores. Por ejemplo, yo tengo un hermanito que él ha ido a hacer campana a Haití. ¿Campana? Campana. No sé si de iglesia. Él me dice, yo voy y hago campana. Pero cuando ellos están allá, no pueden salir solos, a la calle. Hay un miedo que siempre ha estado. Que no es lo mismo que cuando ellos no van a bajar a la República Dominicana, que así deshacen y me dicen nada. ¿Tú crees que tú podrías caminar tranquilamente en Haití, llegando a Haití? No. O sea, que es modina. Ni me arrevería. Pero si no puede, si no puede, mi hermano. Cuando volteas así, viene esa gente con machete, mira. Si no puede, mi hermano, la Fraga 0201, que está ahora mismo en vivo. Menos voy a poder yo. Se enamoran de mí y después me echan un polvillo. Y luego es guau. No, 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 no. Te hacen hum. No, pero seriamente. Tumba la casa, tumba la casa. Cuando te despiertes, ¿y dónde estoy? Casado. 200 alrededor, amarrado. Interrogado, amarrado. Ya tú sabes. Y con día y tiana, pícalo, pícalo, pícalo. Jara, pícalo, pícalo. Sabes que hay gente que va siempre pelea piña, que siempre están comprando en las fronteras. Por eso, por eso es que no hay progreso. Señores, mira. El arroz americano, como lo dicen en República Dominicana, es ayuda internacional. Por ejemplo, en Dajabón se hacía los lunes y los viernes mercado. Se hacía mercado. ¿Qué pasa? Que ese mercado, generalmente, los militares te dejan pasar un saco de arroz. Pero ¿qué pasa? Por el tiempo, el arroz, el ajo y la leche son ilegales. Porque esas son ayudas que le dan internacionales. Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos. Y ellos, ¿qué hacen? En vez de consumirlo, ellos lo venden y compran trigo. ¿Dijiste? ¿Qué es lo que hacen? Ajo, arroz. ¿Y cómo le encanta el ajo a ellos para hacer una burgería? Oye, ajo, arroz y leche. Pero para eso sí está. Pero para comer no. Ya lo sabe. Dice mi hermano que en Haití, la fraga 02027, no se puede durar 10 minutos afuera del hotel. Ahí te secuestran para luego pedir dinero. ¿Y lo crees? O sea, y te estoy hablando de un chamaquito que lo que tiene son 21 años de edad, que ha trabajado por todas partes, y él ha ido más de cinco veces a Haití. Y es con seguridad que no hay que mover eso. Mi mamá viajaba allá por eso, por ella. Yo fui de gira una vez a Haití. Y yo quería caminar porque donde estábamos, por el príncipe, era una zona adinerada. Y donde estaba comiendo, el dueño del restaurante me dijo, no camines por allí. Tú, Blanquita, si te ven por allí, es secuestrada que está. Cuando ese hombre me dijo, el plato de comida no solté. Claro, porque se te va el apetito. Y en la zona adinerada, imagínate los... Oye, antes de seguir, quiero darle un saludo a mi gente del live, La Fraga 0201, Kunin 09. Saluditos. Saluditos, saluditos. Y Ana María TV de Voces Distinta, por el 88.9, sábado, de 2 a 4, señores. También me pueden escuchar por allá. ¡Wow! Un aplausito para esa gente que está en vivo. ¡Bienvenido! ¿Algún saludo en especial? Yo quiero saludar a mi gente del live, que por cierto me acompañan siempre que estoy en cualquier actividad, bien sea musical, Radiaro TV, que están siempre y son mis fieles seguidores. Así que muchas bendiciones para ustedes. Pues yo le quiero dar gracias a todo el mundo que me está viendo y también darle un saludito a todas mis amigas. Stephanie, Giselle, Laura. ¡Laura! ¡La mía personal! ¡La de, la de, Laura! Pues sí, entonces continuamos. Bueno, seguimos con... Entonces continuamos. ¿Cuándo vamos para Haití? Los tres. Bueno. Un viajecito. Mínimo. Vamos para México. Y también es... Y también es peligrosísimo, me cuentan. Yo no he ido. No, pero México es más pasable, déjame decir. Más pasable. Pero un viajecito para Haití, mira, es como lo haríamos. Nos amarramos, nos cuidamos la espalda uno con otro. No, no, no. Mínimo un caco así, tú sabes, eso es caco negro. Un chaleco antibala. No, así no da gusto. ¿Qué más que no? Así que da gusto. Y dos, tres bolsas de espalda atrás. Y unas bolsas de espalda atrás. Está para correr. No, uno jeezy, uno jeezy. Me están dos poniendo el micrófono, mi cielo. Ya, ya lo vi, ya lo vi. ¿Quién es? No, el producto. Esta es la emoción, la emoción del viaje, tú sabes. Ya me di una miradita. Sí, a besonero, manga larga, ¿verdad? Una pregunta. ¿Alguna de ustedes hartó con un haitiano? No. Y a ustedes no digas que les gustó el tiempo de trabajo. Bueno, pero, no, no, mentira. Yo sí estuve con uno que era haitiano, pero era más como de aquí. Más americanizado, es diferente. O sea, ¿era un haitiano de aquí? Un haitiano. Es diferente, es diferente. Yo estuve enamorado y supe que era haitiano cuando me dijo, tráeme perejila. ¿Yo cómo? Perejila. Y de dónde era la pregunta que estuve ella. Vuelveme a repetir eso, perejila. Hablamos el mate. Súbete en la camiona. Súbete en la camiona, mi amor. Uno de los trabajos también que yo hice, en Mábal Verde, cuando yo fui al cliente en el C1, estaba junto con un señor coronel, a mí me dice Pedro Hernández, fue recoger a haitiano en la calle. Oye. O sea, no se ríe, pero es triste. Yo me río hoy en día, yo me río hoy en día, porque ya... Pero es la verdad. Pasó un tiempo, ¿sabes? Pero en verdad, es complicado. ¿Y qué estaban boceando? No. ¿La camiona, la camiona, no? No, eso era normal. Por ejemplo, se paraba el camión, se paraba el camión, y nosotros saltábamos del camión y le cayábamos atrás. O sea, tú llegaste a vivir de eso. Sí, porque yo era militar y yo era muy táctico, en verdad. Yo fui táctico, yo fui militar táctico. ¿Y qué te boceaban cuando te tocaba agarrarlo? No, por ejemplo, ellos lo que decían, a ver, a ver, a ver. El cabrón es como, vamos, no, 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 no. Entonces, ellos tenían un... Yo no sé cuál es el problema de ellos. A ellos les gusta la leche muy dulce. ¿Cómo? ¿A la leche? Sí, entonces, llegó... A mí no me gusta. Bueno, depende de qué tipo. De la piedra, de la piedra. Exacto, pero no tan dulce. De mí, palo. Me gusta descremada, me gusta descremada. Descremada. A mí también. Y despeinada. Pues bien, ellos se echaban a correr. Entonces, nosotros lo que hacíamos era a veces, los militares, tú sabes, ganaban un poco, entre esos montes, cogiendo lucho y pasando hambre. Nosotros pedíamos que ellos cocinaran, que ella casi tuviera. Ellos siempre estaban con su puta leche al lado. Me lavo esa vaina. Oye, eso era increíble. ¿Qué lavo? ¿La leche dulce? Sí. Oh, wow. Entonces, cuando ellos estaban terminados, nosotros les caíamos atrás. ¿Para quitarle la leche? No, porque ellos lo dejaban. Nosotros no hacían nada coger, porque ellos lo dejaban botado. Oye, como era todo, era fríamente calculado. Esos fueron los años, cuelices, del... Helado el poro, porque encantaba esa leche endulzada. Te gustaba esa leche, ¿no? No, me encantaba. Yo sabía, porque estaba dulcita, ¿verdad? Por eso fue que tuve que dejar la milicia, porque la tenía diabetes. Ya tú sabes, te dicen que el que le da diabetes... Y tú supiste. Las mascotas se desmayan. O te mochan un pie, o... O te mochan un pie, o... O te mochan un pie, o te mochan otra cosa. Bueno, sé. Hay cosas de la vida. Ya, háblame en serio. No, les deseamos lo mejor. Ojalá que les llegue mucha ayuda pronto. Estados Unidos, de aquí, de Europa. Sí, estamos abiertos también. Si hay alguna clase de ayuda, gente que quieran ayudar, pueden escribirme al tribunal urbano o a mi Instagram personal, arroba más de rayita abajo perverso. Y yo con gusto le estaré asistiendo o donando cualquier cosa que necesiten. Señores, tenemos que ayudarnos como... Es un gusto, eso es difícil. Abran los corazones. Yo sé que aquí en Estados Unidos desperdiciamos mucha comida, mucha agua. Observen esa pantalla para allá, miren. Es difícil ver a familia, ver cómo sus miembros desaparecen en un instante. Se les llevó la casa por completo a una familia donde, yo vi el video, donde habían alrededor de cinco o seis niños. Exacto. Es doloroso. Y más, que aún no se reponen desde 2010. Es como no hay un sistema de gobierno que funcione. Por lo menos en República Dominicana, si el gobierno no funciona, uno tiene un familiar fuera que te ayuda. Esas son las imágenes que estamos viendo allí. Sí, esas son imágenes de Haití. Algunas de las imágenes, porque... Sí. De todo ese desastre. Es desgarrador. Es algo desgarrador totalmente. O sea, ellos no le dan un poco de tiempo de recuperarse de algo para otra cosa. Para otro golpe. Todo viene a raíz, primero el presidente, después prácticamente una guerra civil. Saben, de policía, civiles con civiles. Eso es un desastre, porque al faltar la cabeza, todo el mundo queda en el poder. Pero... Eso sí, es verdad. Y más la gente que estaban buscando que él cayera. Que buscaron que se pasara para quedar al mando. Me imagino que estaban haciendo un desastre. Pero bueno, lo mejor para ellos. La verdad que sí. Bueno, vámonos a...